Yo te veo y me enloquezco, para mi eres un peligro Es el color de tu piel, esos ojos color miel A ti me he vuelto un adicto, necesito estar contigo Es el color de tu piel, esos ojos color miel Esta atracción me va a matar, y el corazón me va a quemar Yo no te puedo dejar ir, porque sé que me voy a quemar Sin embargo te quiero tocar, fuego, fuego Y yo sé que me voy a quemar, mis cenizas de mi quedarán Fuego, fuego Eres tú mi peor visión, te estoy pidiendo juicio Es el color de tu piel, esos ojos color miel Y me consumen las llamas, y ya no me importa nada Es el color de tu piel, y ya no me importa más Esta atracción me va a matar, y el corazón me va a quemar Yo no te puedo dejar ir, porque sé que me voy a quemar Sin embargo te quiero tocar, fuego, fuego Y no sé que me voy a quemar, mis cenizas de mi quedarán Fuego, fuego Con el tiempo cuando me hablas, el calor es infarto Tu sabía es fatal, me calienta, y ya no lo dudo Que yo soy tuyo Y me calientan los días, cuando llamas y dices Que mi gusto no sabes, yo sé que tú juegas con radio Y yo soy tuyo Porque sé que me voy a quemar, sin embargo te quiero tocar, fuego, fuego Y yo sé que me voy a quemar, mis cenizas de mi quedarán, fuego, fuego Porque sé que me voy a quemar, sin embargo te quiero tocar, fuego, fuego Y yo sé que me voy a quemar, mis cenizas de mi quedarán, fuego, fuego Fuego Fuego